¡Ay, ay, ay! ¿Qué pases, Coreas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a cómo ganar dinero. ¡Cómo de que no! Así es. Recuerden que este video está completo en YouTube, así que vayan a suscribirse a StylosBR. También hago directos todos los días en mi canal de Twitch, twitch.tv barra Stylos. Miren el chat, está saludando. ¡Qué guapo está! Y bueno, también síganme en Instagram, donde subo fotos de mi cara. ¡Cómo de que no! Y pues bueno, ¡acompáñenme! Y bueno, pueden empezar a trabajar en un restaurante. No es lo mejor que pueden conseguir, pero al menos te asegura tu supervivencia en esta sociedad. Así es. Aunque eso a veces es un poco raro por los clientes y todo eso. Eren, ¿qué estás haciendo? Disculpe, ¿qué se le va a ofrecer? Una hamburguesa, por favor. Ok, solamente va a ser una hamburguesa, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, ¿quieres que sea carne de la montaña Chúpame el Poto? Sí, por favor. En una hora se la sirvo. Finalmente, aquí tengo tu hamburguesa. Aquí está tu hamburguesa. Bueno, ahí está su pedido. ¿Te le ofrece algo más? No, no voy a probar. ¿Qué coño? ¿Qué le pasó? ¿Está bien? Disculpe, ¿está bien? ¡Chingada madre! ¿Qué hice? No debí haberle puesto mono a la hamburguesa. ¡Chingada madre! ¿Pues qué te pasó, hermano? Dios mío, estás incompleto, hermano. Esto va a ser una operación muy complicada. Ahora, Levi, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, su verga! ¿Qué le pasó? ¡No mames! Está incompleto ese güey. Ni yo sé, doctor. ¿Qué chingados hacemos con él? ¡Ah, su verga, Levi! Pero si ya le metiste todo el bisturí y no tiene ni anestesia, hermano. ¡Ah, qué coño! Sí, cierto. No mames. Perdón, hermano. ¡Su verga! No sé cómo aguantaste tanto. Bueno, creo que ya está. Espera. ¿Qué coño? No tiene pulso. No está respirando. ¡Ja, ja! ¡Su verga! Levi, le pusiste todo el bote. Nomás era un chorrito. Ese güey ya está todo tieso. Ahora sí, de verdad. Ni modo. ¡Policía! ¡Lo mató! ¡Lo mató, policía! Hola, muy buenas noches, público. ¿Cómo están? El día de hoy les voy a contar un chiste. ¿Qué hace un vagabundo en la calle? ¡Con una caja! ¡Se está mudando! ¡Pero ríanse! No mames, le quitan la chamba al frango escamilla. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Ok, vamos a acomodar por acá. ¿Qué se le ofrece? Esto es un asalto. ¿Cómo que es un asalto? Espera, tranquilízate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pero no me apuntes así, por favor. Dios mío. ¡Mira, una rata con tíner! ¡Mira! No vas a asaltar ninguna tienda, ¿me oíste? Ponte a trabajar. Flojo. Ah, supuestamente me antoja unas papitas. ¡Eh, eh, eh, viejo! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Calmado, calmado, calmado! Tranquilo, oficial, no es lo que usted cree. Lo que pasa es que este vagabundo quería asaltar la tienda. No, güero, voy a tener que arrastrarte, pobrecito, el vagabundo ese. En serio, no tienes que hacer eso, güero. ¿Qué coño? No me vas a atrapar nunca. Eh, 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 bueno. Ahora estamos en vivo por twitch.tv barra stylus. Así es. Ok. Uy, uy. Ok. Ok, le llego por la izquierda. Derecha, perfecto. Uy, uy, el teclado. Ok, le llego por la izquierda. A la derecha. Perfecto. Uy, buena. Gané. Bien ahí. A ver qué dice el chat. Oye, no te da pena tener un solo viewer. La verdad es que lo hago porque me gusta y por hobby. Sinceramente, no es como que lo haga por números. No, al chide sí. Por favor, vean mis directos. Me estoy muriendo de hambre. ¡Eh, la renta! ¿Qué coño? ¡Eh, la renta! ¡La renta! No tengo dinero. No puedo pagarle. Me tengo que esconder. Ay, ay, ay. ¿De casualidad no quieres ser tu propio jefe? Bueno, no se diga más. Utiliza mi código de TikTok que está apareciendo en pantalla. Ve a tu perfil de TikTok. Dale a la monedita dorada que aparece arriba a la izquierda en tu perfil. Y dale en Introducir Código. Ahí te debe de dejar meter mi código que está apareciendo en pantalla. Así es. Para nada esto es una estafa. ¡Ja, ja, ja! En serio, mete el código. Me estoy muriendo de hambre. Y bueno, bienvenido al mundo del trading. Dios mío, ¿dónde estará? Ya debería estar llegando por acá. Oh, ahí estás. ¿Tienes los dulces ilegales? Oh, sí. Eh, recientemente me llegó una que se llama vacuna del COVID. Toma. Sí, recién me llegó. Dicen que es muy alucinógena y que... Es bastante rara. ¡No, espera! Dios mío, no entiendo por qué a la gente le gusta tanto de esa. No creo que sea tan especial. A ver, vamos a probarla. Arriba las manos, esto es un asalto. Ay, espera, en esta no tengo dedos. Arriba las manos, rápido. Dame el dinero del cajero, rápido. Todo, todo el dinero. Oye, mira, un mono. ¿Eh? ¿Cómo que un mono? ¿Dónde? No lo estoy viendo. ¡Punto a trabajar, malto magamundo! Ay, 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 sí me amadraron muy feo en el Oxxo. Me duele todo. Tengo frío. Yo nunca pedí esto. ¡Hasta la vuelta! ¡Gracias!